muy buenas tardes queridos hermanos bienvenidos a su canal soldados de cristo es lo que tenemos que ser hoy en día soldados de cristo la palabra de dios en el mano y el santo rosario también santo rosario es el arma más poderosa para estos tiempos la palabra de dios todo católico tiene que leer la escritura su casa por lo menos unos 5 10 15 minutos al día si no lee la biblia el catecismo pero hay que tratar de llenarse de de formarse verdad sobre todo en estos tiempos de apostasía momentos fuertes para la iglesia de cristo la iglesia católica el tema que hoy voy a compartirles una enseñanza espero espero que nos podamos ver reflejados la persona que quien vamos a ver que se la apóstol pedro pero no sólo nosotros porque este vídeo es con el fin de de insistir de profundizar en el papá hoy en día desde el papá desde el papá pablo sexto hasta el día de hoy porque y se los voy a decir más adelante porque porque al leerles la escritura ustedes se van a dar cuenta y espero reacciones que abran su corazón y su mente y sobre todo que pongamos en práctica las palabras de hoy del evangelio que escuchamos en en la santa misa quien esté libre de pecado que que tire la primera piedra ahora porque muchos se confunden con esa escritura verdad quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y nada más se quedan con la con con eso de no de no cuyan de no corregir a nadie y no no es así hay que entender bien la sagrada escritura pero a lo que voy con esto es que no podemos hacer calumnias lanzar mentiras injustas hay que tener digamos las pruebas la evidencia la información suficiente hoy hoy tantos canales que informan que el papá dijo esto el papá dijo aquello y y al final es una mentira hay cosas que sí verdad hay que ver canales confiables como vatican news info vaticana vatican punt punt va esas son fuentes pues las más confiables caminas y prensa se alejo de última opción comparten noticias sobre el vaticano sobre roma verdad pero antes de iniciar les pido pues que le den like al vídeo se suscriban al canal dejen su comentario que ser respetuosos en los comentarios verdad podemos dialogar con las personas que comenten pero con respeto no no insultar nada de eso vamos a iniciar con este tema esta enseñanza yo le voy a poner esta enseñanza pedro se está hundiendo de nuevo papá se hunde otra vez ahorita 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 les voy a explicar que es a lo que me refiero con lo que estoy diciendo y vamos a la escritura en el evangelio de san mateo capítulo 14 versículos y la escritura dice así en seguida jesús les dijo ánimo no teman que soy yo pedro contestó señor si eres tú manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua jesús le dijo ven pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a jesús pero el viento seguía muy fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse entonces gritó señor sálvame al instante jesús extendió la mano y lo agarró diciendo hombre de poca fe porque has vacilado palabra de del señor gloria a ti señor jesús en estos tres cuatro versículos que acabo de leerles encontramos una riqueza espiritual para nuestra vida y para enfocarnos también en lo que en lo que está pasando hoy en la iglesia en cuestión con el papa dice primero les dice enseguida jesús le dijo ánimo no teman que soy yo hay veces en nuestra vida que situaciones circunstancias que nos pueden provocar miedo ansiedad angustia pero jesús le dice ánimo no teman que soy yo pero hay veces que dudamos que jesús va con nosotros y que es jesús quien nos está animando a seguir adelante que entonces como terminamos contestando como pedro señor si eres tú manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua aquí hay algo importante el agua que representa están a la orilla del mar iban en la barca y este antes un día antes creo que había sido la multiplicación de los panes y jesús los había obligado a sus discípulos a que se embarcaran y tenían que llegar ellos antes que él a la otra orilla del mar mientras él estaba despidiendo a la gente entonces esta fue la circunstancia en que sucedió sucedió esto verdad entonces jesús o sea todavía ni pusió una atención o sea les dice les dice jesús a sus discípulos los obligó a sus discípulos a que se embarcaran debía llegar antes que él a la otra orilla mientras él despidió a la gente jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas cayó la noche y él seguía allí solo o sea que jesús les dijo vayan a la otra orilla y yo al rato los alcanzo o sea aquí son momentas solas pero ellos los discípulos se les fue la onda a los apóstoles se les fue la onda y dice aquí el evangelio dice la barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra y las olas le pegaban duramente pues suplaba el viento en contra que es la barca la barca es la vida pero también podemos verla como la iglesia la barca la iglesia y la barca la vida dice la barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente pues soplaba el viento en contra que son las olas hablando espiritualmente las olas es la violencia la violencia de la guerra de los chismes de las calumnias contra de uno o en contra de la iglesia también dice antes del amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar o sea o sea que Jesús no llegó no se encontró con sus discípulos ese día sino el amanecer después de la de la multiplicación de los panes verdad al otro día de eso dice antes del amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar él estaba caminando sobre el mar sobre el agua que representa digamos la violencia él va Jesús va caminando la iglesia que recordemos la iglesia es cuerpo místico de Cristo la iglesia va caminando vamos caminando juntos como iglesia dice y quién es el que dirige la iglesia quién es el representante el representante de Dios en la tierra el Papa y va caminando va va guiando a la iglesia va con transcorriente no va en la misma dirección que el mundo la va guiando y dice antes del amanecer dice y las olas le pegaban duramente le pegaban duramente a veces hay veces que nos pegan duramente esa violencia los chismes que a veces hacemos cosas y que más bien hay cosas que la gente se inventa que uno no hizo nada más para perjudicar al prójimo gente chismosa verdad y dice o también le pegaban duramente pues soplaba el viento en contra digamos la iglesia va la barca va así la barca va así y el viento viene de este lado usted va hacia el frente y el viento pues viene del lado contrario está golpeando la barca y este y ya la habían golpeado muy duro porque pues venía en contra el aire el aire hacia acá como les digo el aire hacia nosotros hacia acá así la iglesia la iglesia va contra el mundo no va en la misma dirección que el mundo si hay una iglesia que parece que va caminando con el mundo esa no es la iglesia de cristo sino la iglesia del diablo una falsa iglesia que ya estamos viendo verdad dice antes del amanecer jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar los de la iglesia de cristo ven ven que jesús viene que jesús viene viene hacia ellos caminando sobre el mar sobre la viene caminando sobre la apostasía viene caminando sobre sobre la guerra viene caminando sobre la enfermedad viene caminando sobre el machismo viene caminando sobre tantas cosas él va arriba de la violencia a él no le alcanza ese pecado no lo alcanza a él no lo alcanza la violencia a él él baja en medio al verlo caminando sobre el mar se asustaron y exclamaron es un fantasma no reconocemos en medio de tanta violencia contra la iglesia contra el papa contra uno mismo no reconocemos muchas veces a jesús que terminamos diciendo es un fantasma y por el miedo se pusieron a gritar se apodera el miedo de uno dicen exclaman es un fantasma o sea ese momento puede ser cuando hemos perdido la fe en jesús ya no lo reconocemos y entonces entra el miedo enseguida jesús les dijo ánimo no teman que soy yo o sea jesús te está diciendo hey ánimo no temas que soy yo en medio de tu problema en medio de la violencia en medio de la persecución a mi iglesia yo estoy con mi iglesia y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de ella ánimo no teman que soy yo pedro contestó ay pedrito señor si eres tú manda que yo vea a ti caminando sobre el agua retando al maestro verdad cuantas veces de nosotros retamos al maestro retamos al señor señor si eres tú manda que yo vaya a ti señor yo quiero ir a ti volando quiero ahorita en este momento sácame señor este problema si eres tú si eres tú el que está permitiendo esta prueba sácame ya de este momento y nos iniciamos a desesperar o con la iglesia que pasa oímos que los problemas de abusos sexuales que la comunión en la mano se inicia a perder la fe y ámonos ya no quiero la iglesia me voy me voy de la iglesia católica y me voy en la iglesia protestante que todo lo que acabo de mencionar yo no estoy de acuerdo con la comunión de la mano no estoy de acuerdo con eso tampoco estoy a favor de los sacerdotes que pues de de abuso que cometen abuso contra menores verdad no estoy de acuerdo obviamente no pero como les digo como les voy a decir algo judas entregó a jesús judas traicionó a jesús pero juan estuvo al pie de la cruz con cristo y no se trata de solapar el pecado ni nada de eso hay que hablar las cosas porque hay mucha gente que no recibe guía y por eso se termina yendo de la iglesia dice Pedro bajó de la y dice Jesús le dijo ven porque le habrá dicho ven y no le habrá regañado en ese momento le está poniendo a prueba su fe ven y seguramente más se lo dijo porque pues Pedro ya era su no todavía no era pero ya iba a ser su representante de la iglesia porque Jesús ya se ve que a él lo iba a poner obviamente y estaba probando su fe como es tu fe le dice ven Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús cuando a veces Dios ve esa desesperación Dios Dios ve tu problema que le estás insiste y insiste le estás orando y te dice ven te está ayudando a salir y Pedro baja de la barca bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús está caminando bajada de la barca digamos este baja de de esta vida que a veces que esa barca que ya estaba golpeada ya estaba duramente golpeada y y Pedro se baja de esa barca de esa vida que pues que no le ya no le estaba gustando a Pedro digamos verdad y así nos podemos ver nosotros y empezó a caminar sobre las aguas inicia a caminar sobre esos problemas ya inicia a salir de los problemas y a veces que ya Jesús nos está ayudando y nosotros vamos caminando con fe ay ya se está calmando esta situación y ya voy a ir y ya ahorita un ejemplo la la pandemia ya inicio a ir a misa ya dijeron que ya todo está bien todo bonito inicio a ir a misa con fe con Dios y se viene otra ola de esta enfermedad comillas dejo de ir a misa ya no quiero ir a misa porque me vayo a contagiar y tantas cosas entonces que pasa pero el viento seguía muy fuerte que que quiere decir eso el viento seguía muy fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse ay Pedrito tuviste miedo y por eso comenzaste a hundirte el viento seguía muy fuerte la violencia seguía sigue fuerte sigue fuerte nuestra vida todavía no encontramos trabajo todavía mi familia en la todavía mi hijo mi hermana está en este problema de drogas ya llevaba un mes y volvió a caer y yo en vez de tener fe en Dios en vez de seguir rogando a Dios me comienzo a hundir me comienzo a apagar en mi fe el Papa también se inició a hundir desde el Papa Pablo VI hasta el día de hoy el Papa se está hundiendo tiene miedo porque creen que el Papa San Juan Pablo II no consagró a Rusia en ese momento que le iba a hacer porque los comunistas no lo dejaron y eso que yo tengo a mi Dios conmigo tengo a Dios conmigo él me sostiene tuvo miedo y comenzó a hundirse y por eso me hizo la consagración por eso yo quiero entender el día de hoy que alguien me ponga en comentarios yo quiero entender a este pontificado del día de hoy porque está haciendo lo que está haciendo me explico los alemanes han recibido si han recibido llamadas de atención por parte del Papa sí pero ya han hecho muchas ya hicieron una otra y otra y otra y el Papa nada más les llama la atención en Puerto Rico el Obispo Daniel ¿qué pasó con él? fuera ¿por qué? por predicar la verdad y con esto no estoy diciendo el Papa nada más no allí en Puerto Rico hay lobitos hay lobos disfrazados de ovejas que le comienzan a lavar el cerebro al Papa le comienzan a decir cosas y el Papa les cree y tal vez yo me pregunto bueno y el Papa no sabrá el historial de cada obispo yo creo que sí y si no pues no pero si los conoce si conoce el historial si está enterado de cada situación de cada obispo yo me pregunto ¿por qué a los alemanes nada más los regaña y no los excomulga o ya tiene miedo y comienza a hundirse al instante Jesús entonces gritó entonces grita Pedro Señor sálvame ya estaba en el hondo del agua verdad del mar entonces gritó Señor sálvame nosotros gritamos Señor sálvame cuando ya las aguas nos están tragando nuevamente y otra vez Señor sálvame todo por haber perdido la fe es que nos hundimos nuevamente Señor sálvame al instante Jesús se extendió la mano y la agarró diciendo hombre de poca fe porque has vacilado entonces después de otra vez decimos Señor otra vez me estoy hundiendo pero ya creo en ti otra vez sálvame Señor se compadece Jesús se compadece pero también nos reprende hombre de poca fe porque has vacilado nos dice ya te había sacado de tu problema ya estaba saliendo de él tu hijo ya está saliendo de ese problema cayó nuevamente pero yo lo estoy sosteniendo yo lo sostengo la sanación es un proceso la sanación es un proceso hermanos extendió la mano y la agarró diciendo hombre de poca fe porque has vacilado ya no lo vuelve un día lo saca de allí lo sacó del miedo desangustia y hoy el papa con su silencio dice señor sálvame el otro día el papa reflexionaba en esto y diciendo que bonita oración decirle una oración corta que le podemos decir al señor señor sálvame o yo creo que el papa grita a dios señor sálvame que me estoy hundiendo no solo yo sino también hasta hasta los fieles porque la violencia el comunismo la masonería eclesiástica la masonería la apostasía está muy fuerte y por eso a veces nos callamos ¿por qué? porque nos inician a amenazar ¿creen que no tienen al papa controlado amenazado? yo creo que sí pero nada más que no va a salir a la luz eso pero creo que sí puede que sí tengan al papa controlado desde el papa pablo sexto hasta el día de hoy el papa está controlado pero su silencio señor sálvame podemos juzgar al papa por por sus acciones es decir hoy contra este papa este pontificado hay mucha gente que sigue a pesar de los buenos frutos que ha visto le sigue tratando como el falso profeta como el anticristo los protestantes el falso profeta los católicos provocando sisma volviéndose sismáticos y eso no diciendo el papa es benedicto otros los es vacantistas la sede está vacante no hay papa desde el concilio vaticano segundo otros papólatras diciendo el papa que acepta a francisco como papa inician a decir lo que diga el papa es eso como el otro día en opinión personal el papa dice esto es el picarse es un acto de amor y hay modernistas inician a decir al papa esto y el papa dijo y si usted está en contra de eso usted está en contra del papa pues ahí no pero cuál fue la intención del papa pues su opinión personal yo no me voy a poner a decir oh es que está con los comunistas está con los masones el falso profeta no porque yo no lo sé aparte la biblia me desmiente que el papa francisco es el falso profeta el falso profeta va a estar tres años y medio en el pontificado en la silla de pedro verdad tres años y medio y el papa francisco ya lleva nueve años o sea no puede ser el falso profeta pero pero jesús dice extiende la mano y la agarra diciendo hombre de poca fe porque has vacilado yo creo que jesús también le puede decir a pedro voy al papa francisco a nosotros hombre de poca fe porque han vacilado porque ya no quieren recibir mi cuerpo en la lengua con esto no quiero porque muchos modernistas dicen lo importante es recibirlo de corazón limpio si y yo les digo y yo les digo que si tienen razón que recibirlo con un corazón puro a jesús eucaristía pero en la lengua y de rodillas si se puede pero en la lengua porque la mano quedan partículas porque muchos católicos y lo voy a decir en este video reciben la eucaristía y ni siquiera saben que es el cuerpo de Cristo y lo agarran como crucifijo y se lo arrepegan a la ropa agarran la hostia se la arrepegan a la ropa y cuantas partículas no quedan no quedan en la ropa en el cuerpo pero ya aquí como si fuera un crucifijo no hoy jesús te dice si tú eres uno de esos católicos que recibe así la eucaristía hombre de poca fe porque has vacilado si tú antes recibías la comunión en la boca porque hoy ya no la recibes si tu parroquia lo permite si tu parroquia permite que que comulgues en la mano y en la boca porque no comulgas en la boca no es que por esta enfermedad hay que cuidarnos y entonces el señor jesús pues ahí le damos una patadita como 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 decir señor si eres tú manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua que yo no me contagie de covid que yo no me no me pegue esta enfermedad algo así decirle al señor 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 yo quiero comulgar en la boca pero tú me vas a hacer que yo no me enferme y se lo exigimos ni siquiera se lo pedimos en oración con humildad señor ayúdame a que no me enferme pero a pesar que por comulgar en la en la en la lengua se pudiera transmitir esta enfermedad y que y que es jesús y además al recibir a jesús tú nunca te vas a contagiar de eso jamás y además también porque es un sacerdote quien te la está dando sus manos están consagradas independientemente aquí si no quiero que me metan ah pero entonces si es si es un si es un sacerdote mazón si es un sacerdote que que está es una apóstata pero sigue ejerciendo no importa aquí no importa está consagrado si si este él te la da tú te vas a contagiar de alegría de paz de serenidad te vas a contagiar de cristo decía el otro el otro día el hermano rafael sobre eso el recibir a cristo yo me contagio de cristo claro que si así lo es ahora con lo del papa porque me vayan a salir muchos diciendo pero jesús como te atreves a decir que que el papa ha perdido la fe si porque aquí dice hombre hombre de poca fe no dice que ya se le acabó la fe hombre porque no tienes fe no le estoy diciendo hombre de poca fe o sea le está diciendo que si tiene fe pero pero ya la tiene hasta hasta abajo verdad porque has vacilado le dice jesús a pedro porque hay muchos porque me pueden salir pero como estás diciendo eso si jesús le dijo a pedro yo he rogado por ti para que tu fe no falte bueno vamos a la escritura lucas 22 lucas capítulo 22 del versículo 31 al 32 vamos a ver que nos dice la escritura esto sucedió en la escena del señor y dice o también para los católicos que creen que el papa no se puede equivocar si se puede equivocar y hasta en temas de doctrinales dice simón simón dice pedro pedro mira que satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos que hermosas palabras pero pero fíjense lo que le dice le dije su le está diciendo a pedro mira que satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia yo quiero que me pregunten el papa porque no se puede equivocar si no es dios es un humano como tú como yo y se puede equivocar y aparte jesús dijo mira que satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia jamás le dice a pedro los vas a sacudir pero a ti pedro no te va a sacudir si también lo vas a sacudir a él también va a probar la fe que tiene pedro y dice pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos sabe qué significa eso jesús si ruega por pedro ruega por el papa para que su fe no se venga abajo esto no quiere decir que pedro no vaya a cometer errores que pedro no vaya a tener sus momentos de duda de miedo esto no es para decir que el papa no pueda cometer errores que el papa francisco no pueda cometer errores lo ha cometido si lo acepto si 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 se lo ha cometido porque negarlo y dice y tú cuando hayas vuelto o sea dice y tú cuando hayas vuelto que 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 te da decir esto a ti hermano le está diciendo jesús a pedro y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos el papa ya se dio cuenta que está cometiendo un error regresa lo ve se arrepiente regresa y dice esto es así es así así me equivoqué en esto el magisterio de la iglesia de dos mil años la tradición enseña esto ya esto ya esto tiene que fortalecer a tus hermanos tendrás que fortalecer a tus hermanos porque los tiene que fortalecer yo por eso me pregunto muchas cosas con este pontificado y entonces y no solamente yo varios obispos han ido con el papa y han hablado y le han hecho saber sus dudas y a veces el papa se calla o ha respondido también verdad pero muchas veces nada más se queda la conversión entre ellos y no la dicen no lo no le expone el papa o el obispo si va con el papa el papa le da su respuesta medio ambigua el obispo dice me dijo esto y esto y esto y no 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 lo sacó de la duda muy ambiguo tendrás que fortalecer a tus hermanos yo por eso es bueno como que hacer preguntas al papa es bueno cuestionar al papa también porque que porque la encíclica moris leticia usted está diciendo que los divorciados vueltos a casar fornicación se le llama pueden recibir la comunión por qué por qué por qué suspendió al obispo de arecibo y el cardenal max ahí lo tiene por qué no le ha dicho por qué no lo ha hecho no le ha hecho saber que está mal que tiene que corregirse si no le corrige es comulgado por qué yo no puedo juzgar es que el papa es un infiltrado no porque un infiltrado no hubiera proclamado el año de san josé un falso profeta un falso papa no hubiera proclamado el año de san josé no hubiera proclamado el año de la misericordia vean un vídeo del padre juan rivas hablando sobre sobre eso antes de que cierre la puerta se llama su vídeo es padre juan rivas con otra persona que no sé quién es y con manuel capetillo vean ese vídeo y está fuerte ese vídeo muchos creo que lo han visto pero los que no veanlo y reflexionen las palabras del padre juan rivas sobre ese año de la misericordia recordemos el papa francisco abre las puertas de la misericordia ya se habían abierto en el año 2000 papa san juan pablo segundo lo hizo y tenían que abrirse en el 2025 pero no fue así sino antes y en el 2025 las va a volver a abrir si es que llegamos a ese año con este papa verdad entonces un papa no haría eso un buen papa no haría eso un buen papa cuando la gente se estaba enfermando yendo a los hospitales él donó cosas para esas personas un papa no haría eso eso un papa el falso profeta va a acabar con los sacramentos el falso profeta va a mandar a cerrar los templos el falso profeta que es lo que va a hacer va a querer que los templos católicos ya se metan protestantes al altar que ya se han metido en brasil sucedió una vez allá en en un templo católico en parís también ya sucedió pero no es que el papa les haya dicho y quiero que se haga eso porque muchas veces el papa dice algo y muchos malentienden las cosas que el papa está diciendo como ya lo expuse expuse en el hace dos videos que en el año dos mil dieciséis me parece el papa dijo que cristo fracasó en la cruz y nada más se quedan con eso pero no explican que es lo que el papa dijo que es lo que el papa quiso decir muchos dicen el papa es falso profeta porque ataca francisco no es papa el falso profeta está en contra de maría corredentora maría corredentora no es dogma entonces no se equivocó el papa a decir que no es corredentora no es redóctrina porque ocho papas han enseñado eso pero no es dogma así que no puedes un hereje ni una apostata la otra que otra creo que está ahí o me pueden decir de pues de la comunión a los vueltos a los divorciados vueltos a casar bueno yo puedo decir el papa los está invitando pero ellos como buenos católicos como católicos que saben que es lo que la iglesia ha enseñado desde hace dos mil años que que saben que si yo me divorcio y me junto con otra pareja como se llama fornicación adulterio Jesús lo manda decir adulterio si yo me divorcio de mi mujer y me caso con otra cometo adulterio y si mi mujer también se junta con un hombre comete adulterio y no solamente adulterio sino hasta fornicación y estarán viviendo allí si son católicos un católico no hace eso ¿verdad? aunque te hayas divorciado me quedo soltero o busco la anulidad matrimonial si la iglesia me la puede dar y esté pero hasta que no la tenga no comulgo ¿por qué? porque es un pecado mortal en la situación que estoy viviendo más aparte recibo la eucaristía pecado mortal más mortal la situación que estás viviendo entonces el papa no está obligando a que comulguen ahora un sacerdote no puede negar la comunión a un divorciado vuelto a casar alguien que está bien en adulterio en fornicación ¿por qué? porque el sacerdote no va a saber si yo si yo por ejemplo yo voy me paro ante mi sacerdote yo sé que estoy viviendo en fornicación en adulterio estoy bajo un vicio que del cual por mi propia voluntad no quiero salir y me la da el que comete pecado el que comete pecado soy yo porque mi sacerdote el sacerdote no sabe que yo estoy viviendo en esa situación entonces hay que saber interpretar las palabras del Papa ahora estoy de acuerdo con lo que dijo el Papa no lo digo porque ha causado escándalo herejía no es herejía eso no es herejía entonces hermanos no porque Jesús le haya dicho a Pedro yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo no significa que todo el tiempo va a tener su fe aquí bien alta o sea lo que le está diciendo que tu fe no se venga abajo o sea que se termine tu fe o sea no por eso Jesús le dice hombre de poca fe o sea no le está diciendo que ya se le acabó su fe sino que hombre de poca fe porque tu fe no está hasta arriba o sea es lo que le está diciendo Jesús a Pedro pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos cuando el Papa se dé cuenta de la situación en que está la iglesia entonces él tendrá que pues salir y aclarar muchas cosas que ya ha aclarado algunas verdad en videos o así ya las ha aclarado tendrás que fortalecer a tus hermanos tendrás que reafirmarlos en la fe a los obispos a los sacerdotes a los feligreses entonces hay que orar mucho por el Papa porque el Papa hoy se está hundiendo hoy Pedro se vuelve a hundir en el en el mar vuelve a guardar silencio vuelve a comer con los no judíos con los paganos y les dice la manera de vivir cuál es la manera de vivir a los este ya no quiere comer con los judíos déjenme déjenme aclarar eso Galatas capítulo 2 dice en efecto en efecto antes de que de que vinieran algunos allegados de Santiago comía con los hermanos de origen judío pero después de que llegaron estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío los demás de raza judía los siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta falsedad entonces hoy el papa está volviendo a comer con los hermanos de origen no judío y que dice por el temor al grupo judío los que si son judíos ya no se quiere juntar con ellos y muchos lo siguen en este doble juego cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del evangelio le dije a Cefas delante de todos si tú que has nacido judío si tú papa francisco si tú papa pablo sexto quien sea has nacido judío has nacido católico te has pasado del modo de vivir de los judíos o sea te estás pasando del modo de vivir de los católicos al de los otros pueblos porque ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos porque ahora papa impones o sea no como obligas o sea porque ahora le estás diciendo a esos pueblos a los paganos que vivan como los católicos cuando tú te has pasado a comer como como esos pueblos tú siendo judío o sea tú siendo católico cómo es que estás obligando a tu prójimo a vivir como un católico cuando tú no lo haces hoy y el papa francisco bueno hoy nosotros podemos ver pongamos voy a poner un ejemplo como yo un católico verdad soy católico pero me emborracho pero me voy de fiesta voy de fiesta todos los días todos los días me emborracho me emborracho me emborracho y tengo hijo y mi hijo también se va y yo lo regaño lo juzgo hey por qué te vas allá y que y que puede conocer pues tú también lo haces pero yo soy adulto hay muchos así verdad muchos que les gusta imponer les gusta imponer a las demás personas solamente a sus hijos otras personas algo que tú no estás poniendo en práctica yo ya me reconocí borracho sé que soy borracho consigo ayuda y ya puedo hablar a los demás borrachos hey deja eso no te hace bien yo también estoy en esa vida pero ya estoy tratando de luchar y hay que luchar juntos ven te ayudo ah que que diferente verdad yo y el papa sabemos que pues ha visto situaciones en que yo veo que situaciones extrañas porque el papa en sus audiencias o sea nos está diciendo el modo de vivir de los católicos como un católico debe vivir como le habla a los paganos como le habla a esos pueblos a esos que vienen del pecado a los que cometen por ejemplo y la verdad y fíjense que importante reflexión en este punto dice si tú que has nacido judío o sea le está el papa si tú que has nacido católico te has pasado del modo de vivir de los judíos te has pasado del modo de vivir de los católicos al de otros pueblos porque ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los católicos si tú no estás practicando lo que tu religión te pide te dice por eso hay muchos ateos nos dice a nosotros los católicos hipócritas y como nos inician a decir porque vas a la iglesia si en la iglesia hay puros hipócritas porque a veces nuestro testimonio no es el correcto yo no estoy diciendo que el testimonio del papa sea incorrecto simplemente lo que trato de decir se acuerdan de un evento que hubo del vaticano con proamortistas y todo eso y no hubo una llamada de atención les pudo haber dicho y en su cara el papa que ya lo ha dicho verdad lo ha dicho un avión el aborto es un asesinato pero nada más y que bueno que diga eso mejor a decir algo a no decir nada pero no o sea no dice una yo recuerdo al papa Juan Pablo II esa encíclica Evangel Vitae donde expresó se expresó en contra de de la interrupción de se expresó en contra de de este de hacer experimentos con niños no nacidos que es lo que el día de hoy están haciendo con esos piquetes y que es hoy lo que el papa ha invitado a picarse porque no sé y hemos ahí hemos oído un científico que le pide al Vaticano que salga pedir perdón porque el piquete ha causado tanta muerte estamos viendo una situación como esta de que Pedro nos dice a nosotros los católicos que no hay que nos está diciendo el aborto es un asesinato y nos lo dice bien claro verdad pero permitimos picarnos con células de niños no nacidos espero no me vayan a censurar el video porque ya estoy hablando de más pero hay que orar mucho por el papa no es el falso profeta y ya otra vez les pido basta de catalogar al papa como falso profeta hay que poner en oración al papa cualquier duda pregunta que tengamos respecto a él es bueno aclararla entre nosotros pero también presentársela al señor no solamente vamos a estar aquí alega y alega y es que el papa y el papa y el papa ignoramos por él eso sería una hipocresía estaba viendo ayer un un video del hermano el de agustín lópez en su canal de al final mi inmaculado corazón triunfará sobre una vidente se llama margarita que ha estado con el papa francisco y dice cualquier cosa que haga este mi papa que se exprese algo como en contra de mi magisterio de la de la tradición pongan no lo censuren pónganmelo en oración yo les daré la respuesta verdad no lo censuren decía ese mensaje de margarita jesús otra vez está evidente no censuren al papa pónganmelo en oración hablen o sea hablen pero no lo censuren que todo lo que hablen sea en el amor en el respeto y permanecer unidos al papa lo más unidos que podamos no obedecer lo que pues lo que está mal verdad pues hermanos hasta aquí dejo esta enseñanza tiene dudas pregúnteme si hay algo en que me he equivocado pongan en los comentarios y lo estaré aclarando yo también me puedo equivocar también y pues estoy en esa formación verdad simplemente pues quise hacer este video porque me parece mucha importancia que recordar orar por el papa porque la tiene muy difícil el papa se está hundiendo nuevamente pedro se está hundiendo en el mar en el agua inicio a caminar sobre el agua y ya se ha hundido o la iglesia se ha hundido está siendo golpeada por esta apostasía por los mazones hay que orar mucho mucho hermanos que Dios les bendiga en grande y será hasta el próximo video si Dios me lo permite y hoy es ha sido el último domingo de cuaresma próximo domingo iniciamos la semana santa domingo de ramos no sé si vaya a haber video si si hay que Dios me lo permita pues gracias a Dios verdad sino también Dios les bendiga grande denle like el video suscribas apóyeme todo eso es gratis y pónganme en los comentarios preguntas dudas respecto a este tema y será hasta el próximo video Dios les bendiga grandemente y que la Virgen María los cubra con su manto sagrado chau chau